Hola, soy Néstor Tejero y me dedico a asesorar en marketing y estrategia en la agencia Reinicia. Hemos trabajado para clientes de diferentes sectores y tamaños. La ONCE, Dreamfit, Qualifarma, Be Cool y Ayuda en Acción. El marketing online no es más que darnos a conocer a través de los medios que nos proporciona Internet para poder vender nuestros productos o servicios. Dentro de todo el abanico de herramientas a nuestra disposición tenemos el email marketing. Nos da la posibilidad de mandar correos electrónicos de forma masiva y tener unos resultados concretos. Para hacer email marketing nosotros hemos utilizado multitud de herramientas pero la que mejores resultados nos ha dado sin duda es MailChimp. Te permite crear campañas de una forma muy ágil. En este curso de Domestika os voy a enseñar a gestionar vuestras campañas de email marketing y vuestras bases de datos de suscriptores. Aprenderemos las claves del email marketing, cómo hacer que funcione mejor. Veremos cómo gestionar nuestras campañas creándolas desde cero con MailChimp. Controlaremos configuración y creación de listas, cómo cargar suscriptores y gestionaremos nuestras bases de datos en la propia herramienta. Veremos un ejemplo de cómo crear una campaña de tipo regular, la de tipo HTML y la versión de texto metiendo contenido, texto, imágenes como recursos para luego bien enviarla en el momento o bien programarla para su envío posterior. Os enseñaré cómo controlar los resultados de las campañas para que las vayáis mejorando día a día y veremos cómo planificar el email marketing para que os lleve menos tiempo y le saquéis el máximo provecho. No es necesario tener ningún conocimiento previo para hacer este curso. Veréis que MailChimp es una herramienta muy sencilla y muy fácil. Lo único que necesitáis es un ordenador con conexión a internet y sentido común. Este curso está orientado a profesionales de marketing, comunicación y diseño, pero sobre todo está pensado para todos aquellos que tenéis un negocio y que estéis buscando nuevas vías para daros a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.